Ahí va, ahí va Para Villanueva Nació de mi alma triste Este fiel lamento Que llora en mi hija Más amén Quisiera que quede Muy cerquita de mi madre Envuelto en el cuerpo Suave dormido y algún tapé De buenos años No fue mi vida Lo que había acá Por las calles añoran Y sufro mi fe Envuelto en la noche Por las calles añoran Anoche por la noche Que el niño me coberna siempre Por eso cae Por eso cae Por eso cae En la noche Quisiera quedarte aquí Y seguir mi tierra Que nace Y seguirme con tu pasión Y para mí No te voy a poder No importa si ya te vi Por el mismo de mi querer Eso no es mi parecer Y si no es cualquier Pero si el destino un día me permitiera Desde que yo volviera Al pago donde nacimos Quiero Villanueva Pedirte que no olvides A estos correntinos Que tristemente cantan por ti Muy bien De la paz dormida De alguno al suadro suelo Que sueñe las noches Lo mismo que sueño yo Están los arpeños Que inspiran este canto Que te crees el llanto que el alma pide por el sueño Y si se ha llorado de aquí, cerquita del corazón Cegarte con mi pasión, aunque me pueda desnudar Que importa si ya te quito, o al grito de mi piel Es solo mi parecer, difícil sufrirlo de aquí Gracias Buenas noches Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!